Es hora de prepararnos un café. Utilizaremos una cafetera Mocha Express Vialeta. Primero agregamos agua cuidando de no sobrepasar la válvula. Agregamos café mólido de nuestra elección. Y cerramos firmemente. Aprovechamos para probar la nueva GoPro 6 y la cámara térmica FLIR ONE. Adelantamos el video. En total el café está listo en 4 minutos. Es recomendable quitarlo de la estufa en cuanto se escuche que el café subió. Así evitamos que se recosa y adquiera mal sabor. Ahora lo servimos y a disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!